El marketing es una inversión, bien hecho el marketing, un buen desarrollo de producto, definir bien cuál va a ser nuestro mercado, definir bien nuestro cliente, qué es lo que necesita nuestro cliente, como trabajábamos el año pasado en el Congreso de volver al cliente, volver a ver qué es lo que necesita para satisfacer eso. Creo que eso es parte del trabajo que hay que hacer para tratar de sobresalir en estas épocas de economías turbulentas que tenemos. Y estas 4P que trabajamos en este Congreso son las variables que uno puede manejar, de una cierta forma puede manejar y mejorarlas para futuro. Las 4P, que hoy decíamos cuando arrancó el Congreso, desarrollada ya desde el año 60, producto, definir bien mi producto, en qué negocio estoy, cuál es mi producto, plaza, cómo voy a vender, cómo voy a poner a disposición del consumidor, precio, la definición justo hoy hablada en el break con algunos empresarios, y me decían, hoy ya el precio lo tengo que poner desde el precio competitivo hacia atrás, hacia mis costos, ya no es más costo, más beneficio. Y la publicidad, cómo voy a dar a conocimiento de mis productos. Y siempre agregando, como agregamos en este Congreso, una 5P, que es el personal de contacto con el cliente. Publicidad es comunicación, básicamente, puede ser cualquier medio, y no tiene por qué poner un cartel donde están todos, ni pagar un pie en un programa o un comercial per se en la tele. A veces hay que ver quiénes son tus clientes, y si vos sabés que tu cliente siempre viene mirando al piso del laburo a la casa, ponés algo en el piso en vez de ponerle algo en la tele.